Hola, buenos días. Vamos a continuar la exposición de la historia de la filosofía moderna y como decíamos en el último vídeo, vamos a pasar al tema 7 y 8 que trata del empirismo inglés. En sus representantes más importantes, Francis Bacon y Thomas Hobbes, los que trataremos en el tema 7. Después del tema 8 hablaremos de la triada clásica de filósofos ingleses que son Locke, Berkeley y Hugh. Bien, la filosofía inglesa, en la exposición que estábamos haciendo con la teoría en vital, la considerábamos como una de las filosofías propias de las cuatro naciones europeas más importantes que configuran lo que se suele llamar esta metafísica, a esta filosofía europea, esta filosofía moderna. Me remito a mi artículo que ya cité en otros vídeos, titulado sobre las cuatro nacionalidades filosóficas básicas de la modernidad europea. Lo podéis encontrar en mi página web, también está en este libro Pensar con las manos. En ese artículo hacíamos una crítica a la distinción tradicional que hace la filosofía anglosajona al estudiar esta filosofía moderna, distinguiendo entre lo que ellos llaman la filosofía inglesa la filosofía inglesa y la filosofía continental. Y decíamos que aunque esta distinción creemos que en parte es acertada, sin embargo tiene aspectos confusos. ¿Cómo considerar que toda la filosofía europea continental es un todo que se puede contraponer a la filosofía inglesa? Los ingleses contra todos los demás. Esta traición que es muy inglesa propia de una mentalidad de isla como es Inglaterra, en el sentido de que ellos ven siempre a Europa como un continente que está frente a ellos y que lo ven como cubierto por unas nieblas. Y en ese sentido, pues decíamos en este artículo que había que matizar, lo que llaman la filosofía continental, es la filosofía de esta metafísica moderna, de estos representantes que estudiamos, Descartes, Espinosa, Malebranche, Leine, y ellos lo ven como una totalidad, una unidad de una unidad de una forma de filosofía que la consideraran siempre como una filosofía especulativa, mientras que la tradición inglesa tiende más a una filosofía más práctica, más realista, que busca la experiencia, que no se deja llevar por especulaciones, toda esta mentalidad inglesa, que informa esta forma de ver Europa, el continente, como dicen ellos, pues creemos que en parte es válida, pero que habría que matizar, por ejemplo, que toda la filosofía que ellos llaman continental, en el fondo hay que distinguir que esta filosofía continental, representada por estos grandes metafísicos, pues tiene raíces nacionales, como las tiene la filosofía inglesa moderna, que está en el origen de la nación moderna inglesa, de Inglaterra, la modernidad política que se desarrollaba en Inglaterra, entonces en ese sentido también tienen que comprender que lo que ellos llaman la filosofía continental, pues está formada también por otras naciones, otras naciones culturales y filosóficas que nosotros situábamos en cada uno de estos filósofos, por ejemplo, la filosofía, la nación francesa, pues se configura a partir de Descartes, toda la mentalidad cartesiana, el racionalismo, será asumido como una forma de ser propia de francés moderno, que llega hasta nosotros, aunque en los últimos años parece que la filosofía postmoderna en Francia se vuelve completamente, pues, contraria a esta tradición nacional, y quizá por la influencia de la filosofía alemana predominante, a partir de Sartre, y estos filósofos modernos en Francia, contemporáneos franceses, pues, claro, parece que se rompe esa tradición de la claridad y la distinción y se hace una filosofía más oscura, imitando la filosofía alemana, pero es indudable que Francia tiene esta tradición, desde reconocida por el propio Verso, que viene a decir que este modo de hacer filosofía en Francia viene de Descartes. Decíamos que Leinitz era el padre de la filosofía alemana, del modo de ser alemán y moderno, y que está a la base de la nación moderna alemana, que se constituye más tardíamente, pero que ya dijimos que fue muy importante también la influencia de filósofos como Leinitz en la constitución de una Alemania federal, que es la que es hoy. Y en ese sentido, Leinitz está detrás de la nacionalidad alemana y de la filosofía alemana que tuvo y llegó a tener en el siglo XIX, un peso grandísimo en toda Europa. Y en ese sentido, le decíamos que Spinoza sería potencialmente la base para una filosofía nacional española. En fin, esta es una tesis que nosotros defendemos y que es inusual porque realmente no se habla mucho de esto, pero que creemos que en España todavía está pendiente el desarrollo de una filosofía que es muy tardía y aparece en el siglo XX con figuras como Ortega, Unamuno, pero que está en marcha. Y creemos entonces, como ya dijimos en otros vídeos, que es Spinoza un poco el que debería ser el patrón de esta moderna filosofía española. Bien, pues en ese sentido relativizamos esta distinción que hacen los ingleses entre una filosofía de la isla y otra del continente. No hay tal, aunque la distinción se sigue manteniendo. Hay una filosofía de la isla, que es la filosofía inglesa, nacional, que es una especie de forma nacional de los ingleses, de forma de pensar que se identifican con esta filosofía y que ha sido creada. Esta mentalidad que obtienen los ingleses no existió siempre. Ha sido realmente configurada a partir del Renacimiento y vamos a poner como quizás el filósofo que inicia esto es Francis Bacon y como fue Leinitz el que inicia la forma moderna de pensar de los alemanes o Descartes en Francia. Francis Bacon es reconocido como el padre de la filosofía moderna inglesa, aunque tiene antecedentes en la filosofía medieval inglesa. Hay aspectos de Francis Bacon como, por ejemplo, el empirismo, que ya vienen de tradiciones medievales, de Ockham o de Escoto. Pero lo que caracteriza la modernidad de Inglaterra no es tanto el empirismo, que ya venía de las medias, además el empirismo no es una creación inglesa, viene de los griegos, es de Aristóteles o de los presocráticos ya. Lo que caracteriza más bien a nuestro juicio, la novedad inglesa en la modernidad, es, digamos, la modernidad política, es decir, la forma característica en Inglaterra de buscar el fortalecimiento de la nación a través de la ciencia. Y esto es Bacon, ¿no? Porque Bacon, como vamos a ver, es el que viene a decir que la ciencia es poder, no es mero conocimiento, mera especulación. La ciencia es poder, es tecnología, es transformación de la realidad, ¿no? La ciencia debe estar orientada hacia el poder. Y en ese sentido Bacon sí que es el que introduce estas ideas en Inglaterra moderna que llegarán a llevar a las élites inglesas a buscar el poder, un poder que pudiese defenderlo de otros poderes, entonces, de otras superpotencias, como eran España entonces, ¿no? En el Renacimiento, que fueron incluso amenazadas a Inglaterra por España cuando Felipe II y con toda la cuestión de la división de católicos protestantes por la Armada Invencible, que llaman los ingleses, ¿no? Que realmente ocurrió en 1688, la Armada Invencible, pero que no es una Armada que se presentase como Invencible y que no fue derrotada por los ingleses, fue derrotada por los temporales y que tampoco empieza realmente ahí el triunfo de Inglaterra sobre España, porque ya dijimos en otros vídeos que Inglaterra, después España destruyó la Armada Inglaterra y construyó otra Armada más potente que la Invencible, sigue renovando las Armadas hasta finales del siglo XVIII, hasta la Batalla de Tráfagar, en cuanto realmente ahí sí se pierde en España el poder mundial naval que tenía. Inglaterra empezó a aspirar a construir su poder naval y su poder imperial y colonial en esa época, en la época precisamente de Bacon, en la época de Isabel I, empieza esta conciencia de Jacob I, que será el rey al que sirve Bacon, empieza esta conciencia en Inglaterra de oponerse a España y tratar de superar la amenaza del poder español, que entonces era preponderante en Europa. Y realmente de ahí sale el modelo inglés, la búsqueda, la inteligencia inglesa fue precisamente la búsqueda de un poder que no fuese puramente un poder tradicional como era el español de tipo militar, sino que fuese un poder invitado y eclesiástico, que era todavía un poco el poder español conservaba todavía el carácter medieval de la alianza entre el trono y el altar. Era el poder de España aliada a la iglesia católica. En Inglaterra se busca un poder que no sea puramente militar, sino que esté basado en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia, porque empiezan a entender que la ciencia, cosa que en España se tardó en entender, que la ciencia es poder. Y que la ciencia ya en España, no es que en España no se considerase la ciencia, porque tenía los mejores científicos entonces en matemáticas y cartas de navegación del mundo, que toda la tecnología para navegar era indispensable el conocimiento de la trigonometría y las matemáticas. En España no es que no se cultivase la ciencia, pero sí hubo un problema con el desarrollo de las ciencias físicas, que serían muy importantes para construir un poder todavía mayor, que es el poder que terminará, que confluirá en la revolución industrial, ¿no? Y la aplicación de la ciencia de la naturaleza para la explotación de la naturaleza. Las ciencias naturales para explotar la naturaleza y obtener la riqueza por medio de las técnicas. Y esto es la idea que está en Bacon, ¿no? Como vamos a ver. Y todo el Bacon en ese sentido sí es el filósofo precursor de la filosofía moderna inglesa, de lo que llaman ellos la tradición inglesa la tradición inglesa, que sí es muy diferente de la francesa y del resto de los continentales, pero una a una es muy diferente de Bacon de Descartes, es muy diferente de Bacon de Leinitz y es muy diferente de Bacon de Spinoza. Y en ese sentido vamos a ver cómo Inglaterra, pues lo que se llama la filosofía inglesa, se contrapone a estas filosofías que llaman ellos continentales buscando una... no tanto construyendo una filosofía alternativa, porque los ingleses no construyen una metafísica, como vamos a ver. Lo único que se aproximó a una metafísica fue Hobbes, pero fue una metafísica basada en un materialismo corporeísta, pues que era propio de lo griego, no de la filosofía moderna, ¿no? En ese sentido siempre se vio a Hobbes como un materialismo extraño corporeísta, que era una repetición del materialismo antiguo, de Epicuro, de los atomistas, que se había actualizado en el Renacimiento por Gassendi, el filosofo francés, Gassendi, que reedita Epicuro, y Hobbes, que viaja a Francia, si conoce a Gassendi, conoce las obras de Gassendi, introduces... y Inglaterra trata de introducir este materialismo, pero que realmente no tuvo éxito, porque la filosofía inglesa, importante, y la que influye, es la filosofía de Locke, o la filosofía de Hume, que no son materialistas, y que hacen, y que desarrollan, como vamos a ver, una filosofía con un fondo empirista, pero que no es independiente de la filosofía, por ejemplo, de Descartes, o de otros filósofos europeos, ¿no? Es decir, sobre todo Descartes o Malebranche, por ejemplo, hay una conexión, por tanto, en estos filósofos, en Locke, el propio Hobbes ya estuvo en Francia, y entra en contacto con Descartes, de hecho, escribe unas objeciones a las meditaciones metafísicas de Descartes, invitado por el padre Mersant, que era el que coordinaba a todos estos sabios, y que era amigo de Descartes, pues, al entrar en contacto con el padre Mersant, pues que Hobbes empieza a interesarse por el estudio de las matemáticas, matemáticas, cosas que no hizo Bacon, vamos a ver, una de las grandes carencias de Bacon es que no sabe matemáticas, entonces no puede entender, pues, a Galileo, ni le interesa, realmente no tiene este interés por las matemáticas, que vamos a ver, será una de las grandes debilidades de la posición de Bacon, de Francis Bacon. En ese sentido, nosotros vamos a ver cómo la filosofía moderna inglesa realmente empieza por Bacon, pero no se puede equiparar, como hacen a veces los manuales, a Bacon con Descartes. Realmente se acaba diciendo siempre que el comienzo a la filosofía europea es Descartes, en el sentido de la metafísica moderna, en la creación de Bacon, que es prácticamente una generación anterior a Descartes, porque muere en 1626, y Descartes muere a mediados del siglo XVII, Bacon, y que conoció Descartes, pues, no se puede equiparar, como hacen diciendo, así como el comienzo de la modernidad tiene dos cabezas, digamos, Bacon y Descartes, podemos admitir que tiene estas dos cabezas en el sentido de que Bacon es la cabeza de lo que será la filosofía inglesa, pero que es una filosofía muy diferente a la filosofía llamada, y la filosofía continental. Aquí podemos recordar el análisis que hacía Platón de la filosofía griega de los orígenes, Platón decía que la filosofía griega tenía dos musas, había surgido de dos musas, las musas jónicas y las musas itálicas. Las musas de la escuela de Jonia, de la escuela de Tales, que son musas metafísicas materialistas, y las musas itálicas, que venían de Pitágoras, y que eran contrapuestas, ¿no?, porque era, para Pitágoras es más bien, no es materialista, más bien idealista, ¿no?, es decir, para Pitágoras la clave para explicar todo no es la materia, sino la forma, las matemáticas. Entonces, Platón distinguía que la filosofía griega había surgido dos núcleos, que después empiezan a confluir, y en la época de Platón, a los sofistas, a los aristóteles, se mezcla todo. Pues podríamos aplicar lo mismo para analizar la filosofía europea, o sea, en el sentido que nosotros decimos que hay muchas analogías, ¿no?, una repetición de estos ciclos filosóficos de la antigüedad y la modernidad, ¿no?, de Grecia y Europa, pues en Europa, podríamos decir, y aquí los ingleses habrían tenido cierta razón, ¿no?, hay dos musas de la filosofía moderna europea. Uno es la musa británica, y otra es la musa que llaman continental, es decir, una es las escuelas metafísicas que surgen en el continente europeo, que dan lugar a estos sistemas metafísicos que vimos, que es la metafísica moderna, como la escuela jónica de Tales, pues dio lugar a una metafísica presocrática, ¿no? Y habría también las musas inglesas, ¿no?, que son, que dan lugar a una filosofía contraria a esta metafísica, antimetafísica. Toda la mentalidad inglesa es característica modernamente de este rechazo a la especulación a la metafísica. Algunos dicen que es el carácter propio de los ingleses, ¿no? Claro, es un carácter que quizás venga ya de la Edad Media, pero que es moderno. Normalmente este carácter tampoco es algo genético, ¿no?, sino que es histórico. O sea, y depende mucho de figuras como Francis Bacon, que es el que va introduciendo esta mentalidad, que acaba triunfando, acaba arraigando, por lo que sea, en Inglaterra, ¿no? Entonces, en Inglaterra hay este espíritu de la filosofía inglesa, estas musas, como diría Platón, que son tradicionalmente anti-especulativas, que son el carácter pragmático del inglés, que busca lo práctico, no las especulaciones, desconfía de las teorías astrazas, va a los hechos. Todo este carácter que se atribuye a los ingleses es moderno, claro. Tendrá antecedentes a la Edad Media, lo que se quiera, pero es realmente cuando se dibuja claramente es moderno y la figura que consigue, es que consigue darle una forma más perfecta, más brillante y que consigue influir, porque Francis Bacon, el Francis Bacon, que lo estudiamos hoy, no porque haya sido una persona más o menos inteligente, sino porque es que sus ideas son las que se llevaron a cabo, se llevaron a cabo. Por eso algunos lo llaman, algunos, el profeta de la revolución industrial. Francis Bacon es el profeta de la revolución industrial. Muchas ideas de Bacon, que en vida de Bacon, por los problemas que tuvo por aquel régimen que había en Inglaterra, de absolutismo monárquico y las disputas que hay, terribles, que llevan a una época nefasta en Inglaterra, porque es una época que está asociada al símbolo de la Torre de Londres, ¿no? Es decir, donde por un quítame ahí estas pajas acababas en la Torre de Londres, los decapitaban. A partir de Enrique VIII, ¿no? Que decapitó a Ana Bolena, su segunda esposa en la Torre de Londres y a otras esposas que tuvo. Y después todo el problema, el propio Francis Bacon estuvo encerrado a la Torre de Londres. Era terrible aquello, ¿no? Es decir, las luchas por el poder en Inglaterra que están atravesadas en esta época por enfrentamientos religiosos, protestantes católicos, por influencias, intervenciones de terceros países como España, que pretende restaurar el catolicismo en Inglaterra, con Felipe II. Todos estos conflictos daban lugar a una monarquía absoluta terrible, ¿no? Un estado casi totalitario, ¿no? Y, como vamos a ver, Bacon describe muy bien su experiencia en este modo de vivir políticamente que le llegó a afectar porque Bacon ya acabó siendo perseguido y condenado, acusado de corrupción, en fin, fenómenos típicos de la época de este tipo de absolutismo. Como sabemos, Inglaterra será el primer país que rompa este régimen de absolutismo monárquico, introduzca un régimen más racional, más suave con la monarquía constitucional, ¿no? Pero Bacon tuvo influencia sobre todo también, por ejemplo, una idea muy importante de Bacon, es la que expone la nueva Atlántida, es la creación de una sociedad científica que oriente la política del país, ¿no? Y esa sociedad se creó, no en la época de Bacon, más después de la guerra civil, con Carlos II se crea la Royal Society, donde la que Newton llegó a ser el presidente y que es la institución científica orientada al desarrollo de la revolución científica en Inglaterra, que colaboró, esta idea viene de Bacon, el Bacon es el que ya la propuso en su época, es decir, que Bacon se le valora por ser como Lightning en Inglaterra, en Alemania, es decir, por ser el que introduce las ideas de cómo habría que modernizar, por dónde debía orientarse la política inglesa y la sociedad inglesa para constituirse en un estado fuerte, moderno y que escapase al control de la dependencia de otros estados. Y esto es por lo que se ve a Bacon como un profeta, como un profeta de todo esto, ¿no? En ese sentido, podemos admitir que Inglaterra es una musa de la filosofía moderna a partir de Bacon y dará lugar a una serie, una línea de filósofos muy diferente de la continental, claro, porque es un tipo de filosofía que es lo contrario, ¿no? Antimentafísica, una filosofía crítica, que aparece ya la idea de la filosofía crítica que en arbolará Kant, viene de Locke y de estos filósofos ingleses. Ahora bien, también había que matizar lo siguiente, que así como las musas itálicas de Pitágoras, por ejemplo, dieron lugar en Grecia a la constitución de las matemáticas, la geometría como ciencia, la primera ciencia, sin embargo, del pitagorismo no saldrá una gran influencia en filosofía, ¿no? Es decir, la escuela pitagórica pervivió todavía hasta la época de los romanos, pero siempre permaneció como una escuela poco menor y poco influyente en comparación con otras escuelas como los estoicos, los epicúreos, o la escuela platónica, los escéticos, ¿no? Pues en Inglaterra también el carácter de la filosofía inglesa es más bien, tiene su fuerza en su carácter científico y crítico. Es decir, desde el punto de vista positivo, los ingleses destacan por su capacidad en la creación de la ciencia moderna, ¿no? Es impresionante los grandes científicos que aparecen en Inglaterra, desde Newton hasta Faraday o Maxwell, son los que constituyen pues toda la ciencia moderna, Darwin, es impresionante, ¿no? No se puede ver una aparición de grandes científicos. Quizás después volvió a ocurrir algo parecido en Francia y en Alemania, ¿no? Pero en Inglaterra realmente acaba teniendo figuras míticas como Newton y que los propios franceses como Voltaire acaban reconociendo. En ese sentido tiene en Inglaterra este carácter, ¿no? Que viene de Bacon el orientar para Bacon el poner como uno de los valores principales de la cultura que debía seguir Inglaterra si se abandonaba la cultura teológica medieval y todo esto, que sería la ciencia. El otro valor sería la filosofía, pero como crítica. Aquí los ingleses no son tan influyentes, tan potentes como la filosofía continental. Y porque el empirismo, que es lo que ellos manejan como base de su filosofía, pues es una filosofía que ni siquiera es moderna, que viene de Aristóteles y además modernamente después de Kant y las críticas que hace Kant al empirismo o de otras teorías como del siglo XX, como la fenomenología de Husserl o como la epistemológica genética de Piaget, pues consideran que el empirismo es una... Piaget llega a decir que ni siquiera es una filosofía, que es una mitología, ¿no? Que no existen, en la teoría del conocimiento, los hechos aislados de las teorías y tal. Sin embargo, esta es la tradición inglesa, la tradición empirista que vamos a ver en el desarrollo de estos filosofías, que ellos contraponen al racionalismo continental, ¿no? La tradición del racionalismo metafísico que llaman el empirismo. Bueno, ya Ortega, por ejemplo, en el libro de la idea del principio de Leinitz, tiene una nota, no recuerdo ahora el sitio, que tiene una valoración de este tipo, que viene a decir que la filosofía ingresa, para Leinitz, es una filosofía puramente negativa, es decir, que como no aporta, no es una filosofía positiva, es decir, lo único que hacen es una crítica del racionalismo. Y como críticos son muy agudos, ¿no? Son realmente, hacen unas críticas que vamos a ver en Locke y en Hume, que son brillantísimas. Pero crítico no es, la crítica es puramente destructiva, la que hacen. No hay una crítica que después dé lugar a una filosofía positiva. Y esta sería la debilidad y la diferencia que tiene la filosofía británica respecto a la continental, como dicen ellos, ¿no? Es decir, que realmente la filosofía continental sí ofrece, aunque tenga el defecto de la metafísica, sí ofrece respuestas positivas, que después, debidamente limitadas, serán utilizadas por Kant para constituir, pues, una serie de filosofía crítica moderna que llega hasta nosotros, ¿no? Y que, sobre todo, en la teoría del conocimiento, pues, parece que Kant habría superado definitivamente toda esta tradición empírica que viene de la antigüedad, ¿no? Y, o por lo menos, pues, todas las bases para las teorías posteriores a Kant, que son dominantes en la filosofía, pues, claro, no son empiristas. Hubo un intento de resurgir de este empirismo británico en el positivismo lógico, ¿no? En el neopositivismo, que recurren otra vez al empirismo, pero, claro, también tienen la influencia del círculo de Viena, que ya son alemanes y que introducen la necesidad de reconsiderar las matemáticas psicológicas, que es la parte débil de todo del empirismo inglés, ¿no? A partir de Bacon, que realmente no tienen en cuenta, no pasan de Leinig, ¿no? Al considerar que Leinig consideraba que los juicios lógicos matemáticos son analíticos, ¿no? Esta idea que rompe Kant introduciendo la idea de que los juicios matemáticos son sintéticos, los ingleses no se enteran, ¿no? No se enteraron y siguen ahí en su idea del empirismo todavía con la filosofía analítica, pero, en fin, es un problema que tienen los ingleses, ¿no? Como otros tienen el problema de la iglesia católica de seguir R.K.R., pues, diciendo que Santo Tomás es el filósofo insuperable, ¿no? Pues, claro, después de Santo Tomás había venido otro filósofo como Descartes, Leinig, pues los ingleses, claro, siguen cogiendo esa traición que les dio una gloria nacional, que es el empirismo, pero es un problema. Por tanto, vamos a estudiar, vamos a intentar hacer un resumen general de toda esta filosofía empirista inglesa, teniendo en cuenta esto de entrada. Quebeco no es Descartes, es decir, que Beco tiene la importancia de la fuerza crítica, ¿no? Como Descartes, Beco critica el aristotelismo. Es decir, Beco, Francis Beco, parece ser que estudió en Cambridge y en su época, pues, la filosofía que se enseñaba en Cambridge era Aristóteles y la escolástica y todo esto, Aristotélica, y salió decisionado esta filosofía, ¿no? Prácticamente, luego se dedicó, porque tenía que ganarse la vida, porque, aunque su padre había sido un, pues, un funcionario importante en la época de Isabel I, sin embargo, por la muerte temprana el padre, pues, Fratibéico prácticamente quedó casi desheredado y tuvo que ganarse la vida como, 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 como jurista, ¿no? Como leguleyo, diríamos, ¿no? Y, de hecho, pues, su formación tiene lugar, sobre todo, en la administración de justicia, entonces, que en las escuelas que había jurídicas, en Londres.